El famoso Monch El famoso Monch Era tan linda y hermosa Una divosa blanca Fue tan bella Como un amor Pero el tiempo pasó Y no creí lastimar Y no creí lastimar Y decí algo Que me querías Yo era ahí ya Por Cuba Y sucedió Sucedió De ti nunca No ha nacido Nadie sabe Lo que tiene Nadie sabe Lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene Y sucedió Es mi culpa Conocido Nadie sabe Lo que viene Nadie sabe Lo que tiene Lo que tiene Lo que lo he perdido Pico ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Es que tú tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió Es que tú tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que tú lo he perdido Unión San Petrana Unión San Petrana Arriba, mis amigos del canterío Panamá Arriba San Marcos Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá Palabras tristes Que vivé en mi mente y mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que vivé en mi mente y mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Un saludo para Florencio Un saludo para Rubén Velázquez Saludos a ProFuerza Total Saludos Saludos para el famoso Sapo Ahí está el parte de George Saludos ahí al famoso Sapo ¡Vamos! ¡Bienvenido Sapo! ¡El Balmudo y el Sapo! ¡El Candelario, compadrito, salud! ¡Saludos, Sapo! ¡Saludos, Sapo! Saludos al amigo Alfredo Quisiera morirme de una borrachera Porque esto diamante me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a búscarte Luego viene el viento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Y mi cantinero no sabe de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como el otro la sigo queriendo La sigo queriendo Y mi cantinero no sabe de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Leventando si tocas mágico No quisiera tener negativo De tu cadera me siento patático Y te deseas en estado crítico En mi intención me explico Hoy no lo conoce ni bien de mi sitio Con la mirada comprenderle práctico Quiero mojarme cuando la que me sigo Báilame, y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrózame Con tus manos siénteme Báilame, y con un besito mócame Con tu sector agotaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa, atrapa Con tu escurba que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Con tu escurba que me atrapa, atrapa Con tu escurba que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Con tu escurba que me levanta, atrapa Yeah Yeah Agárrenlo Y entre nosotros y yo Gémenlo We, 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 we ¿Qué tal? El evento es intuptemático Como quisiera tener este guitivo De tus caderas me siento patático Y entre deseos en estado crítico Y en mi intención me explico Con los locores y divirtes visito Con la mirada que me enteré práctico Quiero mojarme con tus lápios mis hijos Báilame, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito mójame Con doscientos horas gozaré Con ese sin acrápame ¡Eh, eh, 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 eh! Buen viaje, Pedrito Ya cayeron los primeros doscientos de vuelta Desde hace ratito A los tres y cuatro Saludos para el primero Saludos para la esposa De mi amigo y mi serio ¡Ahora señor! Se van a la cárcel también ¡No! Un abrazo ahí a toda la familia Gracias por acompañarnos Amigos de San Pastor Mejo Con el mango Ahí nos ha venido el Tili Guau, Tili Aquí está Saludos a Tili, Zapol Saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Un poquito de rock No le daré ese amor Un poquito de whisky Por olvidar cuando te fuiste Un poquito de rock No le daré ese amor Un poquito de whisky Por olvidar Saca la, saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Para María de León Para María de León Y para monos Vamos a estar Para monos Empezó la guerra Esta con armada Aquí está Para el Palabero de León La plomación Saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botea Que me quiere emborrachar Y que se armen los pinches chingaderazos Sacarán A Domingo, Domingo, yo estoy Vaya Domingo, yo estoy Calmante, calmante Aquí no hay calmante Solo hay aspirina Y que sigue la fiesta Y que sigue la música Y que señores Es algo tradicional Aquí en San Bartolomejo Cotinango Parte del show Que buenísima onda amigos Amiguito Agradeciendo con el de arriba De los demás arriba Con el todopoderoso De hecho mi solución Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Es mi enemiga Cuando no estoy sin dinero Mira maldita pobreza Y entonces yo te alivio Para que amanezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero concursa Mi amigo Sé que te reí A periodo Y también puedo decir Vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Miren contento Vamos Cuidado con el niño Estamos bien Vamos Agradeciendo con el de arriba De los demás arriba Con el todopoderoso De hecho mi solución Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Es mi enemiga Cuando no estoy sin dinero En la maldita pobreza En el consejo De alivio Para armar En los tristes Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero concursa Mi amigo Sé que te reí A mí lloré Y también puedo decir Vivo el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Miren contento Y también puedo decir Me toca morir mañana Y también puedo decir Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana Me descontento No me quiero bañar, no me quiero botar Que ya me tengo la grita Un poquito por aquí, un poquito por allá El castaro no se me quita Me quita, me quita, no me voy a dejar Que ya se lo le pina Que le puedo bañar, que me pongo lo más Yo no quiero penecilina Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Yo quiero hacer unas cubitas Pero tampoco tengo gripa Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa Que me traigo una aspirina Ay, eh Me pegó la gripa El doctor no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Hay alegrías En las calles de mi barrio Ay, eh No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ya me pegó la gripa Poquito por aquí, poquito por allá El castaro no se me quita Me querés estar en las calles de mi barrio Porque ya se lo le pina, quita Que le puedo bañar, que me pongo lo más Yo no quiero medicilina Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Que me traigo una aspirina Ay, eh Me pegó la gripa El doctor no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Me quitaron la cervecita Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Yo quedo en las calles de mi barrio Pero no porque tengo gripa Ay, eh Me pegó la gripa El castaro no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa Que me traigo una aspirina Ay, eh Me pegó la gripa El doctor no se me quita Ay, eh Me pegó la gripa Me quitaron la cervecita ¿Dónde va? Ok, amigos Bueno, acá no vamos No se los descanso Así que nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Se lo llevaron Se lo llevaron Hoy sí se lo llevaron La gordita Al bote Die una vez al bote En el bote Sí Y nos vamos Y nos vamos